Farmacia Laurel, con más de 26 años sirviendo en Isla Verde, Punta Las Marías y las comunidades de Ocean Park y Jorens Torres. Tenemos una gran variedad de productos y servicios, productos de belleza colmadito, efectos escolares y de oficina, entrega de equipo médico y de medicamentos, envoltura de regalos. Envíe su receta por fax de lunes a viernes de 8 a.m. a 9 p.m. Nos ubicamos en Punta Las Marías, número 2428, San Juan. Llámenos al 787-726-0295. Farmacia Laurel.